Los yucatecos Michel Navarra Andrade y Alejandro Yusef Alpuche Góngora competirán en el 29º Campeonato Panamericano de Sub-14, Cadetes Junior y Sub-21 de Karate, que se realizará del 21 al 27 de agosto en Río de Janeiro, Brasil. Los seleccionados nacionales ganaron su pase con base en los logros obtenidos en el ciclo 2017-2018 y partirán el 21 de agosto desde la capital del país hacia las competencias, por lo que serán apoyados por el Instituto del Deporte de Yucatán para que puedan acudir. Michel Navarro ganó una medalla de oro en el Selectivo Nacional de la Especialidad de Infantiles y Juveniles Sub-21, que tuvo lugar en Oaxaca, lo que la posicionó por sexta ocasión consecutiva como parte de la selección mexicana. Mientras que Alejandro Alpuche, quien obtuvo la plata en dicha competencia, fue seleccionado por cuarta ocasión al hilo y hará lo propio en Kumite en menos de 60 kilogramos, tras ser elegido por su buena posición en el ranking. No división.